Música Sí, que viven y sin más de mineros que de... ¿Sabes de dónde viven el llamado los hierbatos? ¿De dónde? Llamar hierbatos a los de Jiménez, ¿no? No lo sé Porque cuando viven a Les Mines Si ven trabajando y ven a, bueno, al Sotón y eso Y aparte de ir a trabajar Ellos cuando venían, agarraben hierba para llevarlos a Les Mules Entonces decían, ahí vienen los que traen hierba, los hierbatos Los hierbatos, sí Y es que hay un paseo que se llama los hierbatos ¿Paseo? En todo, sí Pero yo por lo de la hierba Que caen hierba en la mina Que dicen que aquí... Que antes eran los caballistas, que llamaban caballistas, se rescataban con Les Mules Luego ya vino la máquina de Benzol y... Bueno, pero tú voy a tardar, ¿eh? Sí, 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 bueno Estaban muchos con Les Mules, sí La gente dice, ¿cómo va a haber mulas en la mina? Pues sí Es que muy bien los vagones Claro Y tú fíjate si eran inteligentes las mulas Que cuando ellos pegaban el tirón Contaban los tirones de los vagones De los vagones Pum, pum, pum Y si era el 10, al 10 arrancaven ¿Eh? No, no, y si uno más ya no iba Sí, sí, no, no iba ¿Qué por eso, no? Bueno, porque ellos eran inteligentes, coger Además eran de viñade, no, no, no Está bien estudiáis, ¿no? Sí, sí, está bien preparado Yo, para esto limpiáis No hay un dicho que dice Si vas a Mimenez, lleva panquecenes Sí Bueno, eso era porque escobrí luego a los muros ¿No sabes por qué llevo? Porque en Mimenez no había panadería Ni hay Bueno, las panadas Sí, sí, yo conocí Antiguamente no había panadería Entonces decían eso Que si lleves pan, yo cenaba Yo ahí en Rosales conocí una panadería Panadería, pero que hacían pan Sí Pero bueno, claro Estoy hablando de A lo mejor de Nos fastidiando el dicho Sí, sí Los dichos vienen por algo, ¿no? Oye, ¿verdad? Oye, tú O sea, sabes Por dónde ir Por aquí a la derecha No, por aquí No, por aquí No, no sé si lo pasamos No, no sé si lo pasamos No, no sé si lo pasamos No, debe salir donde las casas Si dices, son de Mira, apunta para los pinos No sé, allí Que caí detrás Ya dónde está la cuadra ¿Apunta tú? ¿Qué Dios que es que meta esto? Yo Enfoque será Claro ¿Qué cuadra allí hay, Joni? La cuadra donde Cuando estuvieran durmiendo Para partir Para dirección al puzo Llegaron Por aquí La tarde Esto voy para Cuesta Spines No, más arriba Más arriba Sí ¿Qué era familia tuyo? No, familia mía y de Frutoso ¿No te acuerdas de Frutoso? Y de Frutoso Sí No, pues eran cuñados Me parece Sí Frutoso y Ramonín Me parece eran cuñados Frutoso ¿Salió? Sí Salió, pues sal Sal, sí Mira, a ver por aquí, ¿no? A la derecha Debe haber un camino Que yo que subí ¿Y ahora vas a ir por donde la casilla? No, hombre, por aquí Joder La otra ya peor Yo aquí yo no sé cómo Aquí vamos directo Y era ballena ¿Eh? Y era ballena Apúntale tres ¿Lo apuntaste? Sí, lo cogí así De la que pasaba Así está, la fotografía Bueno, como ven ustedes El peligro es inédito Las carreteras estrechas Los precipicios enormes Cargados de pinos Que no se puede ni ver No se ve Ni para cantar se ve Y como ven La pendiente No, porque igual coge musgo Y patina solo Y patina Y uno que tenía una pata Más corta que otra Sí Con una pendiente De casi 95% Como ven Que se ve el ciego Que se ve la La NASA Se ve ahí La nave espacial Esto ¿Y esto que es la escuela? Una de las escuelas Y el papá Yo no quiero ir a la escuela ¿Por qué? Porque cuando llego arriba Ya llegaba encansado Ya llegaba encansado Eso es fácil ¿Cómo para estudiarlo? Pues es la pendiente Y todavía nos quedan Otros 30 kilómetros Las vacas nos admiran Saben que venimos a grabar ¿Y dónde tienen la trella? Con cristales ¿Tienen la trella? Con cristales ¿Yoli? Sí Y esto se hubiera andando en invierno Y con barro Venga Se puede, ¿no? ¿Por? Siento uso agrario Claro, pero... Venga, me tira para arriba Estoy agrario, joder ¿Qué van a decir un salón? No Oye, me ha tirado la reductora Ahora me ha casado ¿A dónde llevo? Atrás era, ¿no? Para atrás Ahí, tira a ver Son las cuatro Eso son las cuatro Fijáis Del peligro Del peligro Mira, Paisano, cómo se ríe Está mirándonos desde la casa Dice, ¿a dónde irán estos? He diciéndotelo cuando eso Cuando llegues a la carretera Tito Alcótelo ahí No, no lo puse ¿Eh? ¿Veis? Como veis, la pendiente ¿Es en ahora? Es una pendiente Pero esta pendiente Llen Sin broma, ¿eh? Pero llegan un 60% Llen Ahora tienes la descuadra Ahora tienes la descuadra Es cuatro, por ejemplo, la de la doctora, la de la doctora. Haz un 20 y mete esta pedagógrafa. Era muy... Bueno, como podéis ver, es claro, es que mirad con el espejo del colisor. Cómo se ve la pendiente, ¿eh? Fijaros el peligro que estamos llevando por hacer este vídeo para que lo veáis vosotros, vosotros. Los que me seguís, sí, el camarónín, joder, ¿eh? No, 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 no. Oye, no puedes parar, porque hay unas imágenes ahí que te cagas, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.